Hay que recordar aquí, guardar las formas en este Parlamento. ¿Cómo es posible que al señor Presidente de la República le van a decir que se ponga los pantalones y seguidamente le ha llamado Castillo simplemente? Le guste o no, señores, tenemos que respetar los títulos. No puede ser que al Presidente de la República que personifica a la Nación le vayamos a tratar así. Nos guste o no, por lo tanto pedimos que retire la palabra. Muchas gracias, señor Flores. Congresista Rosángela, por favor, retire la palabra. Que les haya ofendido y a través suyo indicarle al señor Castillo que pueda sacar al señor Marati. Por acabado el incidente. Por acabado el incidente. Después... Para concluir, después de la triste historia que hemos escuchado el día de hoy, todas de malas coincidencias en el pasado, solo queda decirle que la historia se repite y usted está en el momento y en el lugar equivocado. Renuncie. Gracias.